¿Estás aquí? ¡Hola! ¡Hola, precioso! ¡Hola! ¿Estás dormiendo? ¡Hola! ¡Hola, precioso! ¡Hola, precioso! ¡Hola! 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 ¡Estás dormiendo! ¡Pobre Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Muy bien, mamá, muy bien! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Ay, ay, ay! ¡May Subtitle! Bueno, tengo así en cada abajo, y 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